Ahora tenemos que hacer una gran guarrería, necesitamos margarina o mantequilla para reservarla por toda la bandeja del horno, así no se quedan pegadas, entonces, vamos echando, podéis usar un papel y eso, pero es que así queda mejor, no tengas miedo de manchar los dedos, o luego que se limpia las manos, o las laves con jabón y ya está, eso sí, las manos siempre tienen que estar limpias para hacer estas cosas, bueno, listo, una vez que hemos cortado todas, con todos estos restos, volvemos a amasar, y volvemos otra vez a pasarlo por el rodillo y otra vez a cortar, hasta que ya no quede nada de masa. Gracias por ver el video. Bueno, las galletas ya están listas para llevarlas al horno, en la receta original dice que tiene que estar a una temperatura de 180 grados centígrados o 4 de gas, y que tiene que estar 20 minutos en el horno, pero, vuestro horno tendrá unas instrucciones, por ejemplo, esto es un ejemplo, mi horno tiene que estar en la segunda posición, en esta función, temperatura 180 gramos también, entre 170 y 190, 15 a 20 minutos, hay que precalentar, entonces, lo que quiero decir con eso, es que busquéis en las instrucciones de vuestro horno, para que os quede perfecto, bueno, pues, el horno ya está precalentado, mientras he limpiado todo lo que había ensuciado, y ahora ya vamos, que difícil con una sola mano, bueno, y ahora, 20 minutos, este ya está listo, y quema mucho, 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 qué más, qué puede quemar más un horno, nada, tienen buena pinta, han quedado preciosas, fantásticas, y riquísimas, me han quedado mejor que nunca, mmm, están buenísimas, anda, intentadlo porque es súper fácil, súper rápido, están buenísimas, y ya está listo,